Aquí está Boyacomán de Colombia. Pero entonces, imagínate que eso es medicina prepagada. ¿Usted ha ido? Yo, la verdad, yo fui al seguro normal, pero me pillé cómo era que atendían a esa gente y me llevé los chinos para allá. Sale la nutricionista y me dice, la niña se encuentra un poco baja de peso, vamos a recetarle vitaminas, minerales, oligoelementos, que a yo me suena que es caro. ¿Cuál es la nutricionista de nosotros? Rece para que no llegara una tía y lo viera a uno flaco. Dele caldo de suro. Suro es el macho de la paloma. ¿Sabes uno cómo se va a jaltar a la insignia de la paz? Dele gracias a Dios que fuera suro, porque no faltaba la tía que ya no era animalista y decía, eso toca es matar un chulo. Si un chulo es difícil de verlo, ¿cómo será? Tragáselo. Y donde usted siguiera amarillo, ¿qué decía? La tía toca, dale jugo de remolacha con hígado. ¿Qué porquería haber jartado? Porque en la época de nosotros el hígado de bacalao sí sabía hígado. Uno empezaba y yo no quiero jartarme esa porquería. O sea, si lo jarta aquí o en el jugo de remolacha. Y el jugo de remolacha asusta si usted es hombre. Vea, al otro día el susto era bravo, papito. Al otro día uno iba al baño y salía, me llegó. Ahora hay ortopedista. ¿Se ha visto? Un niño se troncha, ya no se troncha. Ahora es luchación, esguince o desgarre. Y ahora lo llevan a un ortopedista, le ponen férula, le ponen un yeso, le ponen todo eso. A nosotros anden al sobandero, papito. Que ahí siempre era un viejito que estaba como jorobado. Le bajaba como un lunar aquí de carne, así. ¿Se acuerda que tenía todos los dedos torcidos el viejo? Y uno decía tan raro el sobandero, ¿por qué no va el sobandero? ¿Y con qué lo soaban a uno? Decía el cuchito, voy a sacar una grasa de muerto. Y le echaba a uno la grasa de muerto, Dios mío. Y uno por la noche dormía con la mano por allá. Uno dice, a ver si ese muerto vendría a jodelo a uno por la noche. Dios mío, y uno de hombre con esas ganas de tocarse, ¿por qué no me tronché a la izquierda, madre? ¿Ustedes tuvieron varicela? Que eran unas burbujitas que le salían a uno que picaban. ¡Hue madre! Daban una comezón, ¿se acuerda? Y la mamá decía, no se la totíe que le queda la cicatriz. Todos tenemos una cicatriz de esa porquería, varicela. Mano, y le agarraba, le echaban a uno una vaina como catatril, que era una crema esa rosada. Le echaban a uno esa crema y uno, ¡Ay, qué bueno, cucha! Regálenme otra untada, madre, por el amor de Dios. Y a uno le picaba y ya como a la calle no podía salir con la crema, lo llevaron así y la mamá decía, vamos a ir a misa, disimule, no empiece a rascarse allá, que dirán que tienes arna. Estaba yo en plena misa, cuando yo empiezo así, y uno me pone el rabo, y mi mamá dijo, disimule, no le dije que disimularan, le dije, estoy disimulando, me piques el rabo, mamita. Gracias, Lula Cero. Gracias, Lula Cero. CC por Antarctica Films Argentina